¿Qué es lo que se hace en este Congreso Nacional? La primera acción que atente hacia los derechos de las personas, de los derechos humanos y que resguarde los derechos humanos en términos generales, debe ser planteada desde una perspectiva de regulación que hoy día no existe. Nosotros tenemos una ley que no regula la situación migratoria, sino que muy por el contrario, más bien la inhibe, la traba, genera situaciones que no ayudan a que la migración que llega a Chile, ¿cierto? Que el Estado tenga condiciones mínimas y que el Estado se haga cargo de elementos básicos que resguarden los derechos humanos independientes de la condición, sexo, género, raza, lo que sea, de aquellas personas que llegan a pisar el territorio nacional. Y frente a eso, evidentemente, el tema de la trata de personas que es una consecuencia, creo yo, de la falta de regulación que tenemos en Chile hoy con nuestra ley, que es antigua, que es arcaica, que no está abordada desde la dimensión actual de los tiempos que estamos viviendo, sino que de otros tiempos, me parece que es necesario abordarlo como un elemento que es producto de una consecuencia de no tener las regulaciones adecuadas. Yo espero que con generar una ley más amplia, más estructural, que dé resguardo a los migrantes en nuestro país, eso va a traer como consecuencia resolver este tipo de situaciones más particulares que tienen que ver con la trata de personas, por ejemplo. Aquí ya es una expresión, la expresión más aguda, más grave de lo que significa la falta de regulación migratoria que hay en nuestro país.